...de la pesca, o cómo se decía, el tema de la agricultura, de las subvenciones, de la leche y demás, que eso quizás, si fuésemos capaces de explicarlo mejor con un lenguaje mucho más llano que le llegara a la ciudadanía, pues quizás hubiera un poco más interés del que hay con respecto al día de hoy, ¿no? Por tanto, es un reto compartido el que nos tenemos que hacer, tanto los que lo tenemos que explicar como los que deben de estar preocupados por recibirlo, ¿no? Muy bien. Pedro, si te parece, contesta, por favor, a esta pregunta que formula José. Sí, bueno, yo en realidad estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. Más que en el sentido de decir que falta información, yo creo que no es que falte información. En un siglo como el que estamos y en una época en la que estamos, que es la época de la información, de las redes sociales, de Internet y demás, la información está ahí, pero hay que saber buscarla y hay que querer buscarla. Si no vas a buscarla, va a ser difícil que la información venga a ti, ¿no? Lo que pasa es que, como dice bien Manolo y como yo entiendo que creemos los demás, es una misión de los políticos la de transmitir, la de animar a la gente a que se preocupe por estas cosas. Y tenemos que ser nosotros los que animemos a la ciudadanía a que busque esa información, compare esa información y que después, en función de esa información, decida cuáles son las conveniencias para personales o, en sentido general, tanto para el pueblo como para la industria. Entonces, la afirmación está, lo que no sabemos es un poco qué es lo que hay que hacer, cómo vamos a transmitir esa información a la ciudadanía, cómo vamos a animarlo o cómo vamos a darles a entender a la ciudadanía que lo que está pasando ahora mismo con estas elecciones en Europa es crucial, es muy importante, porque, en realidad, el 80% de las decisiones que se toman en España vienen dictaminadas por el Parlamento Europeo, vienen dictaminadas desde Bruselas y, en realidad, pues, deberíamos estar bastante más preocupados y debería de preocuparnos mucho más lo que se está pasando en el Parlamento Europeo, lo que pasa en las comisiones, lo que pasa en todas esas negociaciones que tiene la Unión Europea, ya sea, pues, ahora mismo, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Marruecos, con el tema de la pesca. Todo esto nos tenía que preocupar mucho más la ciudadanía y teníamos que saber buscar esa información y a ver de qué manera, pues, cómo eso nos va a afectar, tanto de la manera positiva como de la manera negativa, a todos los ciudadanos. Y yo creo que, bueno, aquí estamos para intentar paliar esa carencia y lo que vamos a intentar es transmitir, pues, una serie de ideas, cada uno con su programa electoral y con sus creencias, para intentar convencer a la ciudadanía de que lo que está pasando hoy, lo que va a pasar el domingo, es crucial para el futuro de este país. Fernando, somos conscientes, sabemos a lo que vamos el domingo, ¿estamos bien informados? Pues, vamos, yo creo que en principio es cierto que hay un gran desconocimiento, como comentaban, de las instituciones que nos gobiernan o que rigen la Unión Europea por parte de los ciudadanos. También parte culpa será propia nuestra de los políticos y de los partidos políticos y también de los ciudadanos que debieran de tener, pues, entre uno de sus deberes, la obligación de, tal vez, de informarse. No solo ya para tener en consideración o saber quién les manda, sino también para saber a dónde tienen que reclamar sus derechos. Sabemos que hay una Corte de Justicia de la Unión Europea, existe también el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. En fin, existen diferentes instituciones en la Unión Europea que la mayoría desconocemos y en las cuales podríamos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y creo que ahí, a lo mejor, esa parte del ciudadano sí que debería de informarse. Entonces, bueno, yo creo que estos programas como este son bastante interesantes para intentar que la gente, de una vez por todas, se dé cuenta de que tal vez Europa sea incluso, las elecciones europeas tal vez sean hasta casi más importantes que las elecciones nacionales, que las vivimos con algo más de trascendencia, pero realmente hoy por hoy los mecanismos de estabilidad como el MEDE y otros tratados que nos han obligado a la austeridad, que han obligado a cambiar el artículo 135 de la Constitución Española, que es la única reforma de la Constitución que se ha hecho en estos 30 años, todo esto no viene porque haya sido una decisión de los partidos nacionales, sino porque nos han obligado desde Europa. Yo el otro día comentaba que los ciudadanos cuando se levantan por la mañana, en vez de comerse una tostada, lo primero que tienen que hacer es pagar la deuda española, y lo tienen que hacer porque así lo pone en el artículo 135 de la Constitución Española. Entonces, es de vital y capital trascendencia. Muy bien, gracias por agotar, o sea, por respetar los tiempos, son dos minutos, el máximo que tenéis cada uno para responder a las preguntas. La siguiente te la formulamos en primer lugar a ti, Pedro. Europa para lo bueno y para lo malo, la hemos llamado. ¿Qué es lo bueno que nos aportan ser europeos y merece la pena el sacrificio que tenemos que pagar por ello? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que sea un sacrificio el pertenecer a Europa. Yo creo que solamente históricamente ya nos corresponde a España tener un papel dentro del marco europeo. Si vamos un poco hacia atrás y vemos la historia de España y vemos cómo siempre, para bien o para mal, pero hemos estado apartados de la corriente, de lo que ha imperado siempre en Europa, pues eso al final ha supuesto un perjuicio porque no nos ha permitido modernizarnos y estar siempre o correr la misma suerte que en su momento correr a Europa. Entonces, entiendo que el pertenecer a Europa tendrá en su parte el sacrificio. Hay una parte de, como estamos hablando, de pérdida de soberanía nacional para esa soberanía trasladarla al Parlamento Europeo. Pero entiendo que los beneficios son siempre mayores que los sacrificios o la parte mala que se pueda suponer. Entiendo que, además, lo que se decida en estos próximos años va a ser vital para España, porque vamos a saber qué posición queremos para España dentro de Europa y también qué Europa queremos dentro para España exactamente. Entonces, creo que ahora mismo, después de estos últimos años, donde Europa ha pasado una crisis económica bastante fuerte y demás, pues yo creo que es el momento de darle un empuje, un empuje, digamos, más político a la Europa. Europa se ha caracterizado hasta ahora por ser una Europa más tipo económico que una Europa política, y estamos echando en falta esto. Y yo creo que, a partir de ahora, con el nuevo impulso que se le quiere dar al Parlamento Europeo y con más trascendencia de los parlamentos nacionales, y con el hecho de que haya una persona que va a ser, digamos, la presidenta del Parlamento Europeo, y que no va a ser análoga, pero va a ser parecida en representación a la que pueda tener el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que eso ya es importante y va a impulsar esas políticas, digamos, mucho más, digamos, vinculadas a las personas y a las actividades que a la economía en sí, que ha sido la primera fase de esta Unión Europea. Entonces, entiendo que Europa es prioritaria para España, y que entiendo que es conveniente estar dentro y que la suerte de Europa sea la suerte de España. Muy bien. Fernando, te lo planteamos a ti también. Europa, para lo bueno, para lo malo. Cosas buenas, cosas malas, sacrificios. ¿Cómo lo veis desde Izquierda Unida? Hombre, nosotros, Izquierda Unida lo ve así, siempre hemos tenido un espíritu internacionalista. Yo creo que dentro de que cada región tiene su peculiaridad, el espíritu sería a caminar hacia una Unión Europea, pero una Unión Europea de los pueblos, de las regiones, y sobre todo de la gente. Como bien ha dicho Pedro, Europa, desde la declaración de Schumann después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha estado basada una tras otra en tratados realmente con una base económica. El primero fue el del carbón y el acero, para dejar de pelearse por el carbón y el acero. Y así, uno tras otro, el tratado de la tabúnica. Todos los tratados que hemos tenido, lo único que tenían hasta ahora era un trasfondo más económico que social. Para nosotros Europa es importante, pero también creemos que habría que darle, o es la hora ya, porque ya llevamos casi 50 años de Unión Europea, de los primeros tratados, es hora ya de poner al ciudadano europeo por delante de la economía europea. Y desde ese punto de vista, nosotros consideramos que es positivo. Todos hemos disfrutado, yo he disfrutado de un programa Erasmus, todos disfrutamos de la movilidad dentro de Europa. Yo creo que esto viene a beneficiar a los ciudadanos españoles y a los europeos. Pero eso sí, Europa no ha pedido sacrificio y ahora mismo, por ejemplo, Izquierda Unida, la Europa que nos está gobernando, no es la que quisiera Izquierda Unida. Izquierda Unida quiere una Europa de los pueblos. Muy bien. Manuel Alarcón, ¿cómo se plantea el PSOE lo bueno o lo malo que pueda aportarnos pertenecer a Europa? Bueno, yo creo que Europa nos ha traído muchísimas ventajas, que todos hemos estado disfrutándolas, ¿no? Desde la libertad de movimiento en los países europeos, que antes tenías que llevar el pasaporte en mano y demás, y ahora con el DNI, pues no tiene ningún problema. La facilidad de intercomunicación y, por tanto, de riqueza entre los estudiantes de los diferentes países europeos a través del programa Erasmus, o por poner cosas más cerca, ¿no? Los intercambios culturales como hemos podido tener en nuestro municipio hace poco, que en este grupo de polacas, que a través de un intercambio europeo de dos países, han venido aquí y ahora los jóvenes de nuestro pueblo irán a Polonia y se enriquecerán de esta manera, ¿no? Los intercambios que tienen los institutos, ahora mismo nuestro instituto hace intercambios permanentes con Francia, por ejemplo, para aprender el idioma in situ. Todas esas son ventajas que tenemos en el modelo europeo que se ha hecho, ¿no? Tenemos ventajas de la moneda única. Cuando antes teníamos que visitar varios países europeos, entre el franco, la peseta, el marco, y todas estas monedas, era un verdadero lío. Tenías que ir con la calculadora viendo que te iba a gastar al comprar algo, ¿no? La moneda única, el euro, aunque en determinado momento nos quejemos de lo que haya podido encarecer la vida, ha sido una ventaja, ¿no? Las posibilidades de ayuda desde Europa para las regiones más pobres, como puede ser en este caso, o que necesitan más de desarrollo, Andalucía o Extremadura, es otra de las ventajas que se ha tenido con respecto a Europa, ¿no? Y hay una que es muy importante, que es el tema del refrán de la unión hace la fuerza, ¿no? Si Europa está unida, si es mucho más grande, es capaz de tener una serie de ventajas desde el punto de vista de las negociaciones, de las aportaciones económicas, de los modelos de desarrollo, que si lo hace de forma unilateral un país, ¿no? Todo esto son ventajas que se han tenido, que se tienen y que se seguirán teniendo con respecto al modelo europeo. Otra cosa, es que la que vamos a debatir ahora, es qué modelo europeo queremos, ¿no? Todos hemos establecido una serie de ventajas. Ahora tendremos que establecer qué modelo europeo es el que queremos, porque evidentemente el modelo en donde efectivamente solamente el rendimiento económico sea el válido, pues desde luego que no, ¿no? Porque si queremos una Europa para las personas no podemos estar pensando en una Europa que solo esté pensando en el rendimiento económico. Muy bien, continúa la sintonía de Radio Paduleceme en este debate especial elecciones europeas, 25 de mayo, entre las 7 y las 8, los tres representantes de estas agrupaciones paduleñas, José Torres, Cristian, y los que estáis al otro lado a través del Facebook, a través de Twitter, las redes sociales. Federico, por ejemplo, a través de las redes sociales se pone en contacto con nosotros preocupado por el tema de la crisis, por el tema del empleo. Vamos a empezar contigo, Fernando. ¿Con estas elecciones nos jugamos salir o proseguir con la crisis? Bueno, por desgracia la crisis, como todos hemos visto, ha venido provocada por una economía de casino, una economía separada de la economía productiva, separada incluso de los empresarios de verdad, ¿no? separada de los autónomos, separada de la producción, ¿no? Ha venido por la especulación financiera, que aquí ha tenido una doble vertiente, porque además de la especulación financiera de los mercados en general, de esta economía de casino, pues teníamos una especulación inmobiliaria que ha venido a agravar aún más una crisis que ya era global y perfectamente similar a la crisis que hubo en los años 30 en Estados Unidos y que provenía también de la especulación y de la economía de casino, que yo creo que no reporta nada en absoluto al quehacer diario de los ciudadanos. Por tanto, estando la crisis ya generada, yo creo que habría una opción que esperar, yo creo que realmente aún no haciendo nada se sale de la crisis porque los propios mercados vuelven a recomponerse y después habría dos vertientes, ¿no? Dos vertientes claras para salir de la crisis. Yo siempre esto lo comparo como en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas tú puedes llegar a la misma solución, y estamos hablando de una ciencia pura, puedes llegar a la misma solución, pero con dos caminos diferentes o tres diferentes o cuatro caminos diferentes. Puedes plantear el problema de diferentes perspectivas y llegar al mismo resultado. Entonces, desde Izquierda Unida, nuestro planteamiento del problema es completamente diferente al de los otros grupos políticos. Nosotros planteamos, primero, que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a los Estados y no hagan los bancos de intermediarios, quedándose un 5% de los miles de millones de euros que se reparten. Eso sería una, para nosotros, de las grandes acciones que habría que hacer y después, a nivel nacional, la auditoría de la deuda española. Muy bien. Alarcón, ¿el PSOE cómo se plantea estos próximos cinco años? ¿Son cruciales? ¿Hay que acabar con la crisis y que Europa remonte? Tenemos varios problemas que hay que atajar de fondo y a largo plazo, que nos afectan a nivel europeo. El problema número uno, y sobre todo para los países que están en inferioridad de desarrollo, infraestructura y demás, con respecto a los que sí que pueden tener más industria, es el empleo. Esa es ahora mismo la batalla fundamental. Ya se viene reivindicando desde el PSOE que se lleven a cabo diferentes programas de empleo desde el punto de vista prioritario para los jóvenes, que ahora mismo el porcentaje es el más elevado, pero también para el resto de la población que vivía de una serie de desarrollos económicos y que ahora no está fundamentalmente de la construcción. Por tanto, el apartado número uno es el empleo. A mí me gusta poner ejemplos para que la gente no piense que para qué va a ir a votar el domingo. Pues yo sí quiero poner ejemplos de por qué hay que ir a votar el domingo y lo importante que es para la generación de empleo, por ejemplo, en nuestro pueblo, el tema de Europa. El tema del bachillerato se ha hecho con dinero europeo. Eso ha hecho que haya una infraestructura necesaria desde el punto de vista educativo, que se compren suministros y materiales en nuestro pueblo, con lo cual se ayuda a la economía del pueblo, y que se genere empleo de personas de nuestro pueblo, o en el caso que no haya en nuestro pueblo, del ámbito de fuera de nuestro pueblo. Eso es un ejemplo claro de cómo hay que luchar en Europa por el empleo, generando economía, infraestructura y empleo. Cuando pasamos por un camino rural para ir al Valcaire o este mismo del tranvía, eso se hace con dinero europeo también. Fondos de desarrollo que se llevan a cabo para afianzar a la gente en los municipios y, por tanto, generar empleo. Los planes de choque que se han tenido hace poco de limpieza del acceso a ermita vieja, del monte y demás, esa parte también es empleo. Por tanto, podríamos poner muchísimos ejemplos en la línea de que Europa tiene que buscar su objetivo. Aparte de otros, que por la parte del tiempo no es tal, pero el tema de la inmigración, el tema de las políticas sociales, son temas trascendentes con una línea de futuro importante. Muy bien, espero tener tiempo ahora después para tratar esos asuntos que, como muy bien dices, son muy importantes. Es el turno de Pedro, del Partido Popular, con esta cuestión, la cuestión de la crisis, la cuestión del problema de la economía, la cuestión del empleo. Muy bien, pues sí, el problema de la crisis, como hemos visto, ha sido un problema a nivel mundial y a nivel, pues, incluso particularmente de Europa, pues que no se ha comportado igualmente en todos los países europeos, con lo que nos está diciendo que la importancia también de la gestión nacional que se hace de esa crisis, porque mientras la crisis ha sido general para todos los países europeos, hay otros países que, en función de la gestión que han hecho de esos recursos, pues han salido antes o han tenido una repercusión o unos, digamos, unos sacrificios menores para sus ciudadanos que lo que estamos sufriendo aquí. Entonces, como parte de la gestión nacional, lo importante y, sobre todo, y lo que apuesta el Partido Popular es por el crecimiento y por la creación de empleo. Esas tienen que ser las dos prioridades de la creación para poder salir de la crisis. Si no tenemos crecimiento, estamos estancados, digamos, económicamente y no vamos a poder salir nunca del agujero y si no creamos empleo, pues no se van a poder crear ni políticas sociales ni vamos a poder participar en el crecimiento económico. Entonces, esos son, digamos, el eje transversal que el Partido Popular va a dar apuestas en estas elecciones, el crecimiento y el empleo. Y dentro del empleo, prioritariamente también, sobre todo el empleo joven. Y aquí en Andalucía lo estamos viendo con tasas de desempleo del 63,5%, que es inasumible, que nuestros jóvenes deben tener una esperanza, tienen que tener una visión de futuro y ver que, bueno, que hay posibilidades de salir y si no animamos a nuestros jóvenes a integrarlos en el mercado laboral, difícilmente la generación del futuro van a poder ayudar a que esto salga de la crisis. Tenemos un paro, digamos, femenino, también de unas tasas del 38%. Tenemos tasas por encima de todos los indicadores de las medias europeas. Entonces, entendemos que hay que priorizar todo ese tipo de políticas activas dedicadas al empleo como base principal para poder salir de la crisis. Si no tenemos empleo, después, si una vez que hayamos conseguido corregir estas tasas, después todo lo demás viene un poco más rodado, porque hay más disponibilidades de dinero, porque se aporta más a las arcas públicas a través de los impuestos y los gastos que tenemos en contribuciones sociales son mucho menores, con lo que, al final, esto es una rueda que empieza a funcionar y, en un momento dado, a medida que vayamos mejorando indicadores, iremos mejorando en los indicadores de crisis y en la salida de todo este maremano que tenemos montado. Muy bien, te pedimos si nos estás siguiendo a través de las redes sociales que participes, que le traslades alguna pregunta a los aquí presentes, a nuestros invitados. Hoy el debate en Radio Padul sobre las elecciones europeas. El domingo está ahí, a la vuelta de la esquina. El sábado será la jornada de reflexión. El Ayuntamiento de Padul, me consta, ya está preparándolo todo para que los colegios electorales estén preparados. José Torres, es tu turno. ¿Qué tienes que preguntarle a nuestros invitados? Bueno, hasta ahora, la verdad que están saliendo formidablemente porque todas las dudas más o menos que tenía las están haciendo bastante bien. Yo la verdad es que tenía bastantes preguntas que hacerles, pero debido al poco tiempo que hay, pues la verdad es que me voy a hacer unas cuantas, pero no todas las que quisiera. Una de ellas es la siguiente. La voluntad política de los diputados que el día de mañana salgan de las elecciones europeas, por lo que se ha dicho aquí, parece ser que ahora se va a la Europa de las personas. Ojalá fuera así y se terminaría con los oligopolios y las grandes empresas y tal. Pero, ¿cómo se crearía ese empleo que tanto se está diciendo? ¿Cómo se crearía? ¿Qué método se exigiría para que haya de verdad el empleo? Porque unas cosas son las palabras y otras es la realidad. Muy bien, Manolo, te toca a ti. Empezamos contigo. Bueno, se trata de mucho contenido en esa pregunta, ¿no? Pero sí, para atajar el problema fundamental que tenemos, que ha sido la especialización de la gente, fundamentalmente, pues de nuestro pueblo de Andalucía, a nivel español, con una parte de desarrollo económico basada en la construcción que se ha agotado, hay que abrir nuevas vías de desarrollo económico que son las que ayuden al planeta, que es importantísimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, que genere empleo, que sean sostenibles, quiere decir, que se mantengan en el tiempo y que no sean de la noche a la mañana, ¿no? Desde el punto de vista del PSOE, hay una política que va a defender en los próximos años con esta línea que os he dicho, del empleo a sostenibilidad, el tema del mantenimiento desde el punto de vista medioambiental del planeta, que es la apuesta por la energía renovable, ¿no? Fijaros que el ejemplo lo tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Se hace una inversión de parques eólicos, esta inversión, aparte del rendimiento económico que genera en la mano de obra, está suponiendo un cuidado del medioambiente, un cambio de modelo desde el punto de vista del desarrollo económico, y además es sostenible, ¿no? En esta línea, la energía renovable, el tema de la dependencia, el desarrollo y la puesta en marcha de la dependencia, es un elemento importante que cumple dos objetivos, la atención a las personas que están necesitadas desde el punto de vista de que son dependientes, pero también la pilísima de mano de obra que genera el tema de la dependencia, ¿no? El factor de la agroalimentación es un factor importante en el que España tiene, pues, bastante contenido desde el punto de vista del futuro, que además cumple con estos criterios también. Es sostenible porque la alimentación no se va a agotar, quiere decir que todos los días comemos, genera bastante empleo y mano de obra, y por tanto es otro de los factores desde el punto de vista del desarrollo económico. Y esa es una de las reivindicaciones que queremos hacer y que queremos hacer con respecto a la parte que no haya estado gobernando en España, en Europa, en determinados sectores, que se ha paralizado la parte del desarrollo económico a través de la dependencia, o se ha abandonado la línea del desarrollo de las energías renovables y este tipo de cuestiones. Esa es la puesta desde el punto de vista del cambio del modelo de desarrollo económico y también de la generación de empleo. Muy bien, Pedro, es tu turno. Bueno, a este nivel habría que buscar o habría que entender que hay dos tipos de soluciones. Una son las soluciones globales, a nivel, digamos, español, vamos a entenderlo así, y otra que serían las soluciones parciales como es a nivel local del pueblo. A nivel local del pueblo, yo entiendo que lo que ha dicho Manolo es correcto en el sentido de que hay que diversificar e intentar no caer en los errores que tuvimos en los años anteriores de colgar toda la carne del mismo gancho de aquello de la construcción. Claro, la construcción se cayó, pues se cayó el modelo productivo del Padul. Entonces, está claro que hay que diversificar y demás. Pero, a nivel general, para poder conseguir un desarrollo mucho más sostenible y que absorba una cantidad de mano de obra como la que tenemos en este momento de parado de Padul, que según las últimas estadísticas que estuve mirando anoche, pues estamos en 1.134 parados. Bueno, hombre, yo entiendo que todas esas alternativas que dice Manolo son correctas, pero no son capaces de absorber toda esa mano de obra que tenemos ahora mismo de parados en Padul. Entonces, primeramente, entiendo que los pasos que se han dado en la Unión Europea y que España ha colaborado en ello ha sido primeramente alcanzar la estabilidad financiera para que en un momento dado, cuando ya se haya alcanzado esa estabilidad, pues fluya el crédito, que es lo importante, que fluya el crédito desde los bancos hacia las pymes, que se creen nuevas pymes y que las que ya están ahora mismo trabajando puedan crecer y se puedan globalizar y puedan externalizar sus productos, los puedan llevar a cualquier parte del mundo y más ahora con el nuevo tratado que parece que se va a abrir de libre comercio con Estados Unidos y haber una cantidad de posibilidades tremendas para que nuestras empresas locales lleven sus productos a todo el mundo, casi, porque en realidad el tratado de libre comercio abriría una zona comercial importantísima que acapararía más del 50% del volumen de crédito de comercio que hay ahora mismo en el planeta y creo que sería muy importante esa oportunidad para el Padul de que tuviera y contara con nuevas y nuevas empresas pequeñas que son las que en realidad asobren la mano de obra porque las grandes multinacionales todo esto así pues sí contratan mucho personal pero son muy pocas nosotros lo que necesitamos son pequeñas empresas ágiles y diversificadas y modernas que saquen sus productos fuera de España Muy bien Fernando el portavoz de Izquierda Unida aquí está el meollo de la cuestión el empleo la economía adelante nosotros en primer lugar hombre lo que tenemos un problema que es estructural que es un problema económico y la forma de resolverlo como la mayoría y por desgracia de muchos de los problemas es con dinero entonces lo primero que plantea Izquierda Unida y la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica que es nuestro grupo parlamentario lo primero de todo es prohibir y abolir todos los paraísos fiscales y lucha contra el fraude fiscal solo con eso tenemos los datos de España eran 80.000 millones de euros lo que se podría recaudar en España con eso podríamos empezar a relanzar un programa dentro de la Unión Europea de primero reindustrialización y de formación para todos nuestros jóvenes la propuesta de Izquierda Unida y la vuelvo a repetir es resistencia la austeridad con un nuevo modelo de desarrollo social reestructuración de la deuda pública el año que viene España va a tener que pagar 40.000 millones de deuda pública con esta losa creada artificiosamente y artificialmente nunca vamos a poder salir hacia adelante por lo tanto reestructuración de la deuda pública abolición de los paraísos fiscales lucha más fuerte contra el fraude fiscal planes de rechazar de facto los planes de austeridad y relanzar la economía con un respeto al medio ambiente y la lucha contra la precariedad y el desempleo lo que nosotros proponemos es un nuevo modelo de desarrollo digamos o llamémoslo ecológico nuevos canales de comercialización lucha contra el cambio climático hacer pública la producción y distribución de la energía que tanto nos cuesta con un oligopolio o semi pseudo oligopolio y desarrollar una agricultura sostenible y ahondar en la soberanía alimentaria esto es un concepto que aquí todavía no lo estamos utilizando y pasa bastante desapercibido y que quisiera para terminar hablar porque parece que no está en los puntos del tratado libre comercio que como decía Pedro puede ser una oportunidad el 50% del comercio mundial pero también puede ser una debilidad y sobre todo yo lo veo justamente lo contrario que Pedro porque para las pequeñas empresas cuando nos abramos al mercado por ejemplo americano donde la carne se puede hormonar sin problema pues el kilo de vacuno lo traerán más barato seguro de Estados Unidos que el productor del padu para mí el tratado de libre comercio es una amenaza muy bien continuamos y lo vamos a hacer hasta las 8 con este debate 20 minutos todavía para que nuestros invitados respondan a las preguntas que le estamos formulando desde la radio con la colaboración de José Torres y por supuesto también con la de nuestros oyentes las personas que nos están siguiendo y participando a través de las redes sociales Pedro ¿qué pregunta te imaginas que pueda llegar a través de Facebook? pues pregunta sobre los jóvenes que son los que manejan esto Eloisa Delgado nos pregunta a través de Facebook ¿qué proponéis para la creación de empleo juvenil en Europa? bien pues ahora mismo desde la Unión Europea se está estableciendo un plan prioritario para España para atención a ese digamos esa tasa de desempleo juvenil que he comentado que es del 63,5% aquí en Andalucía donde se van a iniciar una serie de programas especiales para digamos subvencionar tanto la la contratación como la formación de todos estos jóvenes se va a potenciar el tema de la formación profesional que yo creo que es indispensable para que nuestros jóvenes estén suficientemente preparados para poder acceder al mundo laboral hemos tenido un exceso de licenciados pero hemos tenido una carencia tremenda de técnicos especialistas en electricidad en fontanería en nuevas tecnologías en todo eso y yo creo que es vital por dos partes primeramente por la formación y por otra parte por la subvención y ayudas a las empresas y a los propios trabajadores para que puedan integrarse en el mundo laboral después como si no tenemos empresas va a ser difícil que esos jóvenes sean absorbidos por el mercado laboral entonces todo pasa por primar el favorecimiento de que se instalen nuevas y se creen nuevas pequeñas empresas que son las que absorben la gran cantidad de puestos de trabajo y a partir de ahí yo creo que sería un punto vital importante para que todos esos indicadores que tenemos ahora mismo pues bajen y se adapten a lo que son las medias europeas oye Fernando es malo que la gente joven se vaya a Europa que trabaje en Alemania tú desde tu partido Izquierda Unida ¿cómo ve esa cuestión? pues hombre yo personalmente lo veo desde varios puntos de vista vamos a ver porque va a depender del motivo ¿no? en principio es positivo cuando uno lo decide de forma personal yo por ejemplo he tenido experiencia en Europa he estado trabajando también en Europa y creo que a mí solo me ha reportado aspectos positivos te puedes desarrollar más ampliamente y con otras miras como individuo como trabajador como persona pero esto es siempre y cuando uno lo haga de modo propio porque me interesa porque quiero desarrollarme y tal otro caso y que es el que por desgracia estamos viendo ahora es el que se ve forzado a irse el que se ve forzado a irse porque aquí no encuentra ninguna oportunidad pues por supuesto en Europa va a estar al descontento por decirlo de algún modo aunque luego a posteriori pueda ser un periodo de su vida en el que recuerde como positivo pero claro la perspectiva de uno y otro no es lo mismo no es lo mismo el emigrante que va porque quiere que el que va que el que va forzado que son la gran mayoría por desgracia para los jóvenes izquierda unida que tiene bueno nosotros nosotros al contrario que comenta Pedro y que parece ser que el pensamiento generado y general aquí en España de que hemos tenido muchos licenciados mucha gente que ha estudiado mucho y tal nosotros lo que pedimos para España es invertir en investigación y desarrollo no puede ser que estemos en la época de las nuevas tecnologías de la comunicación en la época de la investigación y el desarrollo en la época donde la mano de obra si cabe tiene importancia pero menos que en otras épocas pasadas económicas no puede ser que tengamos la mejor generación y la más formada y que la estemos desperdiciando para investigar en Alemania yo conozco algunos paduleños que están en Austria desarrollando software de reconocimiento de voz y muchísimos otros que desconozco que sé que están en Reino Unido Alemania entonces para nosotros desde nuestro punto de vista lo que habría que hacer primero es incrementar los fondos destinados a la investigación y al desarrollo porque esa es precisamente una de nuestras fortalezas no una de nuestras debilidades y reconvertir todo el sector de la construcción en nuevas vías como he comentado antes de desarrollo sostenible Manolo Alarcón hay esperanza para los jóvenes si gana el PSOE las europeas en eso estamos la esperanza tiene que estar en ellos que son los que van a trazar además el desarrollo económico del futuro en esa línea aparte de lo que se ha dicho que son lógicamente maneras de desarrollo futuro yo entiendo y concretando materias específicas en las que debemos de tener un empleo de formación o sea una formación de calidad tener desde mi punto de vista una mayor experiencia y práctica en el día a día en el sector empresarial antes de salir al mercado para que nos garantice además una de las cosas que no se nos puede olvidar desde el punto de vista de la política del PSOE es tener empleos de calidad que estén bien pagados que estén bien retribuidos y lógicamente que tengan todos sus derechos que no se nos pase porque no podemos pretender aumentar los rendimientos económicos que es lo que está pasando ahora parece que salimos de la crisis porque el rendimiento económico de las entidades financieras o de las grandes empresas sí que es positivo pero no puede ser a cambio de que el empleo se deteriore que se trabaje mucho menos en cuanto ahora se pague muchísimo menos o se trabaje mucho más cobrando mucho menos que también pasa pero bueno por concretas cosas de empleo de calidad que tenemos que potenciar debido a las características que tenemos algunas de ellas ya se ha dicho por parte de Fernando de Pedro tema de las nuevas tecnologías y la investigación el desarrollo es vital si nosotros tenemos en cuenta las noticias que salen todos los días a nivel andaluz a nivel español de todas las investigaciones que se hacen en España desde el punto de vista de la parte de la medicina de la tecnología y demás somos punteros es que aquí se están haciendo cositas desde el punto de vista de la investigación de la energía renovable en los aerogeneradores o en el tema de la aviación que son punteras a nivel mundial por tanto eso tenemos que mantenerlo y mejorarlo tenemos que mejorar muchísimo desde el punto de vista de la formación de los jóvenes y por tanto de la capacitación de cara al mercado el turismo el turismo es un factor interesantísimo relacionado además con el turismo activo con la naturaleza con la cultura y el patrimonio gastronómico eso son cosas que tenemos que hacer y otro de los factores importantes y también de formación de cara a los jóvenes es el factor de la agroalimentación de su transformación y de su comercialización que ya también se ha dicho por aquí son ejemplos prácticos no abstractos de lo que hay que hacer sino prácticos de lo que tenemos que pretender muy bien José vamos a ser prácticos vamos a pedirle a nuestros políticos que nos digan las cosas que queremos adelante bueno yo tenía más o menos pensado por lo que oigo que a lo que realmente al ciudadano le interesa es la realidad de lo que está pasando entonces es cómo incide en estas elecciones europeas si los diputados el día de mañana en el parlamento pueden incidir en que se acabe la corrupción que hay en Europa a nivel dijéramos general unos países la tendrán más otros menos y cómo defender a los preferentistas los ahorradores las estafas de las hipotecas y desahucios y el derecho a la vivienda en general investigación y desarrollo que ha dicho aquí Fernando me ha parecido fenomenal siempre y cuando se lleve a efecto y vuelvo a repetir lo de antes que que no sobren las palabras sino que vayan en hechos muy bien la cuestión de la defensa del ciudadano nuestros derechos empiezas tú Fernando pues sí la verdad que a nosotros esto nos pilla de lleno porque Izquierda Unida ya lleva muchísimo tiempo reclamando la Europa y justo he empezado hablando de la Europa de los pueblos de la Europa del pueblo de la Europa de los ciudadanos nosotros hemos luchado en el territorio nacional en contra de todos los abusos que se han permitido y digo permitido porque porque así ha sido por parte de la banca como las preferentes los contratos hipotecarios sin información de forma prácticamente efectuado unilateralmente todos estos abusos que que han estado poco regulados o que estaban regulados pero a alguien se le olvidó mirar la la regulación durante durante todos estos años no han sido pocas las ocasiones que que el grupo parlamentario de la izquierda europea y la izquierda verde nórdica que es al que nosotros representamos en la Unión Europea ha llevado esto esto hechos junto por ejemplo con temas con los del aborto etcétera al Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo se pronuncie en contra de de estos hechos pero bueno luego allí en el en el Parlamento Europeo nos encontramos una dificultad y es que y me gustaría decirlo ¿no? pues que el PP europeo el PPE y el Partido Socialista Europeo el Partido Socialdemócrata Europeo en el 73% de las ocasiones votan conjuntamente entonces muchas de nuestras iniciativas que algunos tachan o tildan de radicales y que en cierto son radicales porque porque efectivamente van a la raíz del problema se encuentran de de frente con la mayoría aplastante de centro derecha centro izquierda del Parlamento Europeo y que eso es precisamente lo que queremos romper en estas elecciones y Izquierda Unida que no es el único partido que que dice representar al pueblo pero que nosotros hacemos hablar de de ello pues lucha precisamente para que los ciudadanos de verdad tengan voz y voto en el Parlamento Europeo y no sea lo que algunos ya han llamado una corporatocracia que manden las grandes corporaciones por encima de los ciudadanos Muy bien Alarcón el PSOE que vela por los europeos defiende nuestros derechos nos ayuda En fin el problema el problema radical es el es el fondo de la cuestión que es el de las personas ¿no? Si anteponemos los intereses económicos el rendimiento como hemos dicho antes de la entidad financiera o de las grandes empresas por encima de las personas que es el caso que se está dando en muchos ámbitos pero también en este ámbito de la entidad financiera pues entonces no hemos hecho nada ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar radicalmente la posición en la que estamos haciendo ¿no? ¿Cómo puede ser? Es decir ¿Cómo se le explica a una persona de nuestro pueblo que con el dinero de todos ayudemos a que no se hunda una entidad financiera y que luego haya cuatro personas de esa entidad financiera que se llevan un despido de 15 millones de euros de 20 millones de euros y encima de que la han hundido eso no lo entiende nadie ¿no? No lo entiende ninguna de las personas por tanto ¿Qué es lo que hay que hacer? Regular esto esto es muy fácil establecer lo mismo que se legisla para establecer derechos y se dice que es un delito y está muy claro si tú robas y te pillas un delito por tanto tiene unas consecuencias pues esto está muy claro esto es legislación pura y dura y junto a la legislación o dentro de la legislación la regulación de los sueldos de los despidos y de las pensiones de todas estas personas que están viviendo con dinero público y se están enriqueciendo con dinero público que es de todos y por tanto eso es lo que hay que regular pero no de forma como dice José que no hablemos y hablemos y no paremos de hablar para que no haya ninguna consecuencia no eso está regulado desde el punto de vista legislativo eso significa unas consecuencias y lo primero de las consecuencias de todos estos corruptos que ha habido es que depositen el dinero donde estaba primero y luego que se han juzgado y cuando se han juzgado que se han penado pero esto es un tema de regulación yo es que regularía hasta el mundo del fútbol ¿cómo es posible que un contrato de un futbolista sea de 20 millones de 30 millones de 200 millones de euros mientras las condiciones laborales de una persona que está 24 horas atenta a su trabajo porque tenga turnos o por lo que sea sea de 600 de 700 euros así que eso no se puede hacer y eso es lo que hay que regular como un problema en el fondo muy bien asunto muy interesante José el que le propone a nuestros políticos a ver lo que responde Pedro vamos a ver si soy capaz de contestar a la parte que corresponde y un poco a lo que se ha dicho por aquí yo creo que claro en el Partido Popular creemos en las personas creemos en las familias y creemos en el papel importante que tienen los mayores los menores estamos en contra de la discriminación que hay en todos los sentidos y para eso una de las propuestas que lleva el Partido Popular es la de favorecer un fondo europeo de ayudar a los desfavorecidos después está claro que hay que desarrollar políticas sociales eficaces pero también que sean sostenibles en todo esto si solamente nos quedamos en la letra y solamente nos quedamos en las leyes y plasmarlas en negro sobre blanco y no son sostenibles económicamente pues realmente al final no sirven para nada entonces claro está el tema de cómo digamos cómo llevar esas ayudas cómo mantener esas ayudas sociables y que además sean sostenibles en el tiempo en cuanto al tema de la corrupción está claro la transparencia es el enemigo de la corrupción cada vez que haya más transparencia y el Parlamento Europeo cada vez deberá de ser más transparente en sus actuaciones y demás la corrupción se debe acabar no podemos permitir que corruptos vivan a costa del dinero en público eso está claro aquí en Roma o en Oslo y esto yo creo que una prueba de fuego de la propia garantía de que va digamos va a subsistir la Unión Europea de que la corrupción se acabe pero claro esa protección también como ha comentado antes José el tema de la protección de las ahorradores y sobre el tema de lo que ha comentado Manolo del tema del rescate financiero y es que muchas veces yo muchas veces me molesto porque se habla del rescate de los banqueros y demás pero si es que en realidad el rescate no ha sido a los banqueros ni a los bancos los banqueros son los corruptos el que merezca ir a la cárcel que vaya a la cárcel y primero que devuelva el dinero y que después vaya a la cárcel pero en realidad lo que se han rescatado ha sido a las personas por lo que no se dice es que cuando si no se llegan a rescatar a las cajas de ahorro porque en realidad se habla de los bancos pero los bancos se han rescatado más bien poco se han rescatado las cajas de ahorro que han estado digamos gestionadas por políticos que hay que distinguir entre una gestión profesional de un banquero y la gestión que se ha realizado por parte de políticos si no se hubieran rescatado esas entidades financieras y no se les hubiera llevado el tema financiero los que hubieran digamos sufrido esas consecuencias hubieran sido los ahorradores porque la Unión Europea garantiza el 100.000 euros por cuenta corriente pero nadie tiene 100.000 euros en cuenta corriente tiene depósitos a largo plazo tiene planes de jubilación tiene toda una serie de productos financieros que hubieran sido liquidados y si te hubieras dado cuenta pues como en plan Corralito Argentino que tenía 10.000 euros ahorrados en un plazo fijo y de pronto se convierten en 5.000 euros con lo que yo creo que es importante decir que a los que se han rescatado ha sido a las personas que es importante muy bien muy bien el debate está resultando de lo más interesante porque los asuntos que se están tratando yo creo que van a ser esclarecedores para las personas que nos están escuchando para que nos ayuden a decidir qué hacer este próximo domingo vamos a llegar ya al final de este debate quiero de nuevo daros las gracias a José a vosotros tres a Cristian y a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales esta entrevista a partir de mañana estará en Youtube estará en nuestro blog para que cualquier persona en cualquier momento la pueda volver a escuchar vamos a empezar con Manuel Alarcón en este orden y esta pregunta última tiene tres partes porque queremos que nos presentes a Elena Valenciano que es la que representa tu partido el PSOE te preguntamos que si será una buena luchadora en Europa queremos que le digas a nuestros oyentes Manuel Alarcón por qué hay que ir a votar este domingo y por supuesto qué nos sugieres tú que hagamos bueno yo voy a invertir un poco la respuesta lo primero que quiero y así lo hemos hecho con una carta que le hemos dirigido a los paduleños y paduleñas es que se vaya a votar se vaya a votar eso es lo primero porque si no vas a votar luego no podrás estar diciendo que están decidiendo por ti eso es básico yo creo que en eso coincidimos todos por tanto que cada uno desde el punto de vista de su ideología de su entendimiento de lo que le convenza más que vaya a votar que no ponga la excusa de que es que esto es esto esto es igual esto no vale para nada esto tal no porque si vale porque si vale porque ya hemos puesto aquí algunos ejemplos de que vale y podríamos poner muchísimos más el tema de pagar la hipoteca todos los meses se decide en Europa y no es lo mismo pagar un 0,5 de euro y por que pagar 3 fijaros si nos afecta por tanto por favor vayamos todos a votar lo que cada uno quiera libremente y lógicamente a continuación yo sí que voy a pedir el voto por el PSOE porque entiendo que es el que va a seguir luchando para que haya una prioridad en cuanto a lo que se debe de hacer en Europa en España en Andalucía y en Padul que es políticas sanitarias políticas educativas políticas de pensiones políticas de desarrollo de la ley de dependencia desde el punto de vista público y sostenible y permanente y a quien la mejor luchadora que en este momento existe para defender estas políticas dentro del PSOE que lo viene demostrando en el día a día es Elena Valenciano una persona que está capacitada que está experimentada que sabe de que está hablando que por tanto va a tratar por todos los medios de pues trasladar todo esto a Bruselas o a Estrasburgo no lo mismo que lo va a hacer nuestro paisano Eduardo Martín que por hablar en un caso práctico de lo que va a ser la lucha en defensa de las personas planteaba incluso el llevar a cabo el obligaje a las farmacéuticas a hacer investigación en enfermedades raras porque se fue bastante sensibilizado con el tema de Lara y él decía lo primero que voy a hacer si estoy allí es efectivamente que las farmacéuticas aparte de los grandes rendimientos económicos una parte de sus beneficios se aplica a la lucha de las enfermedades raras por tanto y a votar seguro votas al PSOE y votas a Elena Valenciano estupendo muchísimas gracias Manuel Alarcón Pedro Fernández son tus dos minutos adelante bien pues en realidad yo como se ha dicho aquí la importancia de votar el día 25 domingo es vital para el futuro de España y yo creo que todo el mundo se tiene que convencer de que lo que está pasando y lo que va a pasar en Europa y en Bruselas particularmente es vital para el futuro de este país porque las grandes decisiones se van a tomar allí y yo creo que todos tenemos el derecho y la obligación de participar en esta elección europea para poder decidir qué es lo que queremos para nuestro futuro entonces entiendo que el equipo que presenta el Partido Popular con el señor Cañete a la cabeza es un equipo curtido en mil batallas que tiene amplia y suficiente experiencia en todos los parlamentos europeos y en todas las comisiones y demás y que ha demostrado su valía digamos partiéndose la cara contra toda aquella gente para buscar el bien y el interés general de España que es lo que yo creo que ha logrado con las últimas decisiones y las últimas resoluciones que se han tomado allí en defensa de la PAC en defensa de nuestros pescadores en defensa de nuestra ganadería en defensa de las infraestructuras que hemos logrado y demás y entiendo que el Partido Popular es el que presenta el mejor equipo porque tiene suficientemente experiencia y tiene un grupo político detrás como es el Partido Popular europeo que tiene mayoría en el Parlamento europeo y que va a poder defender con su mayoría mucho mejor las políticas que queremos para España que cualquier otro partido de la oposición Estupendo Pedro Fernández muchísimas gracias Fernando Alguacil te toca a ti adelante Bueno yo quería empezar diciendo aunque agote mis dos minutos pero decirle a Pedro que yo todavía no he visto que el gobierno rescate a las personas yo sí lo que he visto es que rescatan a los bancos pero a las personas no he visto que rescaten aún ninguna también quería decir que Izquierda Unida es una opción de verdad de izquierda independiente y lo quiero decir porque lo recargué ayer y es que el PP y el PSOE con sus grupos parlamentarios en la sede del Parlamento Europeo el 73% de las ocasiones votan lo mismo y la gente lo puede consultar hay una página web que se encarga de una organización sin ánimo de lucro que se encarga de ver a quién vota y cómo se vota se llama votewatch.org y ahí pueden identificar como el 73,36% votan esta gran coalición PP-PSOE que ya formulaba Felipe González que yo creo que es un gran representante del PSOE y ya cuando él se atreve a decir que va a haber una gran coalición lo único que le queda a los ciudadanos de izquierda es votar a Izquierda Unida los ciudadanos que cuando se levanten por las mañanas como he dicho antes y antes de comerse una tostada tengan que pagar la deuda lo van a hacer gracias a que el PP y el PSOE en una reforma express de la constitución española aprobaron que por delante de todo deberían de pagar la deuda gracias a que eso se decidió en el seno de la Unión Europea para la gente que esté contra esto y a la gente que quiera que busque una Europa social un trabajo decente sanidad pública educación acceso a los bienes comunes servicios sociales y atención a las personas con discapacidad atención a los colectivos como de gays lesbianas transsexuales y bisexuales atención a la mujer inmigrantes cultura de nuevo digo personas discapacitadas mayores y que busquen un mercado justo no les queda otra opción que votar por Izquierda Unida votar por Willy Mayer que somos la gente del pueblo para defender a la gente de los pueblos perfecto muchísimas gracias de nuevo Manuel Alarcón Pedro Fernández Fernando Alguacil y José Torres también nuestro amigo Cristian y a todos los que nos han seguido a través de de las redes sociales José ¿qué tienes que decir? Yo me gustaría como ciudadano sumarme a lo que han dicho aquí los representantes municipales de los partidos en cuanto a la participación el ciudadano normalmente nos quejamos mucho en los bares los jardinillos que tal que cual esto pero luego a la hora de la verdad puesto que esto es una obligación y es un derecho el de ir a votar que uno no está conforme por ejemplo con el PP o con el PSOE o con Izquierda Unida saldrán múltiples partidos donde puede ejercer su derecho a voto o sea que menos hablar en los bares y menos hablan los jardines en los bares y menos hablan los jardines